Bueno, hoy es el Día Mundial de la Concientización, de la Prevención de lo que es la Dermatitis Atópica. ¿Qué es la Dermatitis? ¿A quiénes afecta más? De esto vamos a estar charlando con nuestra invitada. Es así, le agradecemos este tiempo a Marta Laforgia, quien es Especialista en Dermatología de la UBA. Marta, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Soy Especialista en Dermatología y en Alergia y Inmunología y estoy representando al Comité de la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Clínica. Bien, Marta, ¿qué es la Dermatitis Atópica? La Dermatitis Atópica es una enfermedad inflamatoria que afecta la piel y se manifiesta con erupciones que pican, que son crónicas o son crónicamente recurrentes, que cursan además con pacientes con piel seca y tendencia a la infección y esos pacientes tienen una historia personal o familiar de otros padecimientos llamados atópicos, que quiere decir tendencia a padecer alergias, como asma, rinitis, conjuntivitis, alergia alimentaria. Y esta dermatitis, ¿es más frecuente en alguna edad en particular? Porque generalmente cuando uno habla de dermatitis lo asocia automáticamente a la cuestión pediátrica. Es así, es predominantemente infantil, pero con el paso del tiempo y el aumento creciente de su prevalencia, cuando yo me inicié en mi carrera especializada, era un 2 a un 3% la estadística y hoy se habla de 15% de los niños o más y de un 2 al 8% de los adultos afectados. Así que hoy en día hablamos de dermatitis atópica en la infancia y en la adultez y con una prevalencia creciente, es decir, un número de casos que va en aumento. Marta, ¿y los tratamientos son de por vida o tienen un tiempo en el cual se pueden realizar? Los atópicos tienen y merecen un tratamiento de cuidado de la piel de por vida. Esto es uso de limpiadores que no irritan la piel y humectantes después del baño o varias veces por día. Esto es una conducta que tal vez uno le insista al paciente adoptar de por vida. El tratamiento de la inflamación es puntual, es para el momento que existe la inflamación y obviamente primero con herramientas más sencillas, antiinflamatorios tópicos y en el caso del fracaso de esto se puede optar por otras modalidades que sean sistémicas, es decir, que involucren a todo el cuerpo y para eso también hay complejidades crecientes. ¿Y dónde son más frecuentes? Perdón, doctora, ¿y dónde es más frecuente que aparezcan? ¿Dónde es más frecuente, perdón? Que aparezca la dermatitis, tanto a nivel pediátrico como en los adultos. ¿En qué zona? ¿En qué zona? Bien, en la infancia tiene localizaciones típicas, en los niños más pequeños sitios salientes de la cara y superficies de extensión de los miembros. En los niños de mediana edad y en los adultos la ubicación preferencial es los pliegues, el pliegue del codo, detrás de la rodilla, pero en el adulto se puede mantener esa localización o tener una disposición distinta, ya no tan puntual. Las manos son un sitio de especial predilección en los adultos. Marta, ¿y qué papel cumplen los cambios de estación? Por ejemplo, la primavera y el verano con estas dermatitis. Bueno, no se crean que voy a coincidir con los que hablan de rinitis, porque en el verano, en general, es una buena época para los atópicos. La exposición a la luz ultravioleta, que siempre recomendamos que sea moderada y que evite el daño de la piel inducida por el sol, pero la exposición a la luz ultravioleta puede ayudar a los pacientes atópicos. ¿Y qué sintomatología es la más frecuente y por qué, obviamente, se produce esta dermatitis? ¿Esas cuestiones internas? ¿Son por factores externos? La sintomatología, que es algo muy angustiante, es la picazón. La picazón. Las lesiones, las erupciones, la dermatitis, es decir, la inflamación de la piel, pica y pica intensamente. ¿Son como ampollitas? ¿Pueden ser como ampollitas? Perdón, cuando, de predominio nocturno, con lo cual, se afecta el descanso. Se afecta el descanso del niño, pero también el descanso de los padres y en los adultos se afecta su capacidad para responder al desafío laboral, porque si no han descansado bien, este es un problema serio. Seguro. Y le preguntaba si son como ampollitas o son erupciones que no tienen ampollitas, para poder distinguirlas, digamos. Mire, vamos a distinguirlas de esta manera. El cuadro inflamatorio corresponde al eczema. Eczema es una inflamación de la piel que tiene como lesión elemental esa ampollita chiquititita, menos de 0,5 milímetros, que se llama vesícula. Pero esa es muy transitoria porque la vesícula se rompe y entonces exuda la piel o deja cascaritas. Finalmente, de tanto rascado, esa lesión engruesa la piel. Y ahí le manifesté los tres tiempos cronológicos del eczema. El agudo con las ampollitas, vesículas, el subagudo con las costras o la exudación y el crónico, el engrosamiento, que se llama lichenificación de la piel. ¿Más claro? Imposible. Doctora, le agradecemos la amabilidad que ha tenido para charlar con nosotros de esto, para generar conciencia y obviamente las consultas hay que hacerlas de manera inmediata para evitar obviamente los malestares que usted decía y obviamente tratar de subsanar estas dolencias que tienen tanto los pequeños como los adultos también. Mejorar la calidad de vida con los tratamientos que, como decía la doctora, son de por vida. Obviamente. La consulta especializada es la mejor opción. Sabemos cómo hacerlo. No duden en consultar y agradecemos este espacio para difundir que hay un remedio para esto y una esperanza a largo plazo de solucionarlo en los pacientes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Buena mañana.